Por las montañas avanzan, sin que los miren llegar, se pierden en la espesura. Dignos reyes de la jungla, con sus fusiles rebeldes, y con el alma gritando libertad. Son campesinos, guerreros, esos valientes soldados, son muchachos presididos a destruir a los traidores, y a todos los comunistas que vendieron nuestra patria al invasor. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran, aniquilar totalitarismo opresor, que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran, aniquilar totalitarismo opresor, que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran, al comunismo, y es la fuerza que nos lleva a vencer. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran, aniquilar totalitarismo opresor, que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran, aniquilar totalitarismo opresor, que quiere encadenar nuestra nación. aniquilar totalitarismo opresor, que quiere encadenar nuestra nación. Comandos de la libertad, Dios, patria y democracia nos inspiran,